Así es, me encuentro con la talentosa y bellísima Lupita Yongo y el actor nominado al Globo de Oro, Oscar Isaac, ha causado un furor esta película, la séptima de Star Wars, solamente basta con ver las imágenes en México con la visita de ustedes, la gente se volvió loca, y en un parque de diversiones en la Florida también causó mucha sensación. Lupita, esto va para ti. I've seen those eyes. I know those eyes. Mira al público por qué te saluda así. Háblame de tu personaje en la película. Se llama Maz Kanata y es una pirata que ha vivido muchos años y es dueña de un bar, ¿sí? Y ya, no te puedo decir más. Un poquito más. No, nada, nada de nada. Y Oscar, tú eres un capitán, un piloto, ¿no? En la película. Sí, soy el piloto de la resistencia. El piloto. Líder. Una de las partes de la historia es que él quiere enseñar a la gente que es un líder, que puede ser un héroe, y a veces es un poco rebelde, tiene problemas con la autoridad, un poco como yo, pero finalmente es el tipo que quieres a tu lado cuando entras en una pelea. Una película con nueva tecnología. Lupita, ¿cuán difícil fue para ti hacer tu personaje? Bueno, fue un reto grande, pero tenía mucho apoyo. Lupita, hablemos de tu infancia en México. Eres una mujer sumamente bella, pero estuve leyendo de que en México, cuando vivías allá de niña, a veces te detenían en la calle para tomarte foto y tocarte la piel y eso te afectó mucho en tu adolescencia. ¿Sentiste racismo en México? Uf, you know, nací en México y después crecí en Kenia y regresé a los 16 años para aprender español. Y en México no hay mucha gente de mi color, así que no me, it doesn't surprise me that there was... ¿No te sorprendió? Yeah, there was a keen interest... Lo raro de mi presencia en México despertó un gran interés en ese entonces. He estado allá poco y no estoy muy familiarizada con el día a día de México, pero en el mundo hay racismo y México no es la excepción. Y tú como hispano, Oscar, ¿qué tal es ser hispano, ser actor en Hollywood? La gente en general te quieren poner en una caja. Puede ser porque te miras como te miras o sos de un lugar o actúas unos personajes que todos son iguales o te quieren... Es más fácil así, cuando estás haciendo un negocio, saber qué es esto y esto y eso y eso. Y como artistas, nuestra responsabilidad es quebrar esas cosas. Difícil. Estamos viviendo momentos difíciles los hispanos en Estados Unidos. Hay muchas leyes anti-inmigrante. Sí. Quieren sacar a los mexicanos, quieren quitarle la ciudadanía a los hijos de mexicanos. Sí, sí. ¿Cómo ustedes perciben esto? Pues eso, se tiene que luchar contra esas cosas y enseñar cómo nosotros somos, que este país trabaja porque nosotros estamos aquí haciendo a veces el trabajo que nadie quiere hacer. El 18 es el gran día. Estrena Star Wars en Estados Unidos. Inviten a nuestros televidentes a que no se pierdan. Bueno, una invitación que está de más porque no se lo va a perder. Sí, nadie se lo va a perder. Es una experiencia única. Es más de una película. Es un fenómeno cultural.